Nos hacemos una pregunta, en el santuario terrenal, ¿cuál era el lugar que ocupaba la ley? ¿Dónde estaba colocada? ¿En el atrio? No. ¿En el lugar santo? No. ¿En el lugar santísimo? Sí. ¿Por qué la ley de Dios no le es colocada al pecador en el atrio cuando llega, sino hasta el final del recorrido de la salvación, en el lugar santísimo? Bueno, entendamos ese punto hoy en el tema, el santuario y la ley. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 11, versículo número 9, se describe en el cielo el arca del pacto, la que está colocada en el lugar santísimo, en el cielo de la siguiente manera. Apocalipsis 11, repito, 19. Dice que es el arca del pacto, está describiendo el arca en el cielo. Pero no podemos olvidar que en Hebreos capítulo 9, versículo número 4, se llama el arca del pacto porque tiene las tablas del pacto adentro. Leo de Hebreos 9, versículo 4, el cual tiene un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una vara, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Notenlo, en el cielo, en el lugar santísimo, hay un arca con las tablas de la ley de Dios, las tablas del pacto. Y en la tierra igual estaba en el lugar santísimo porque era una copia del modelo y del diseño celestial. ¿Qué aprendemos? Primero, que la ley de Dios está colocada al final del santuario. La ley de Dios está colocada al final del proceso de la salvación. La persona llega al atrio, representa cuando tú vas a Cristo y te bautizas. Y luego pasas por el lugar santo, te alimentas de la palabra, recibes la luz del candelabro que es el Espíritu Santo, y te arrepientes todos los días, tres veces al día de tus pecados, en el altar del incienso. Y luego sigue el arca del pacto con las tablas de la ley de Dios. Punto dos, la ley de Dios es la base de su gobierno. ¿Por qué? Porque cuando el escriba le pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Cuatro mandamientos para amar a Dios, seis para amar al prójimo. La ley de Dios es el amor de Dios y es la base del gobierno de Dios. Y el punto número tres. Solo hasta que el pecador arrepentido ha recorrido todo el santuario puede ser llevado a la ley. ¿Por qué? Porque cuando uno es justificado, o sea, aceptado sin ningún mérito, más que los de Cristo, y comienza el trasegar de una vida cristiana, poco a poco somos llevados a la capacidad de obedecer, porque poco a poco vamos entrando en una relación de amor con Jesús. Por eso la ley está al final del santuario, en el proceso último. Si la colocara al principio, sería salvación por obras. Tienes que hacer estas obras para salvarte. Cambia esto, cambia esto y cambia esto. No, no, no. Va al final. No tienes que cambiar nada. Acéptame como tu salvador. Ven y yo te abrazo. ¿Y cómo voy a cambiar? Tranquilo, yo te echo el brazo por encima y vamos a caminar a través del lugar santo y luego te llevaré al lugar santísimo para que cuando me ames tanto, me obedezcas solo por amor. Pero la obediencia sí es un resultado paulatino y diario de la salvación. Oramos. Buen Padre, gracias por estos mensajes y te pedimos que nos ayudes a tener la perspectiva correcta con respecto a estos temas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.